Bueno bien, lo mencionaba el joven que me intercedió en el uso de la palabra que para construir un mejor futuro y para construir un mejor progreso nos lo ha enseñado con el ejemplo nuestro presidente municipal, nuestro amigo Ricardo Arturo Cerna Barajas que deben ser siempre hechos y no palabras para hacer lo que acaba de decir el joven, más que decir hay que hacer las cosas y este es el compromiso fundamental al cual nos ha convocado nuestro presidente municipal es el de darle la mejor atención a todos y cada uno de los ciudadanos que acuden con esa confianza que saben que van a encontrar resultados en la medida de las posibilidades de esta administración municipal pero siempre tenemos que hacerlo con esa responsabilidad y con esa dirigencia de hablarle siempre con la verdad lo que se puede construir y lo que no, ir tendiendo los puentes, ir haciendo las gestiones como se hace cotidianamente y en esto siempre vale la pena reconocer el esfuerzo conjunto y el compromiso de equipo que ha caracterizado a todos y cada uno de los integrantes de este honorable cuerpo edilicio damos también las gracias a la profesora María Ángela Solís Larios, directora del Tebaer, elegido la Unión quien acude en esta ocasión con la representación de la profesora María Guadalupe del Ángel Villena directora de esta institución bueno pues acabamos de pasar el día del amor y de la amistad y yo creo que la mejor manera de ratificar esa amistad es dando el mejor de nuestros esfuerzos para servir porque como decía Octavio Paz para que pueda ser yo tengo que vivir en mí buscarme en los otros, los otros que no son si yo no existo, los otros que nos dan plena existencia y son los ciudadanos los que nos dieron la oportunidad y el honor de estar sirviendo en esta administración municipal y por ello estamos aquí, a ellos nos debemos y por ello convoco a todos y cada uno de los que conformamos este gran equipo al dar el mejor de sus esfuerzos en este inicio de semana pero sobre todo todos y cada uno de los días de nuestra vida muchísimas gracias y que Dios me los bendiga siempre gracias